Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para ustedes. Casi las 14, faltan 5 minutos para las 14 aquí en Nizni, una ciudad de edificaciones bastante bajas, parecidas a las ciudades colombianas. Bueno, a ver, yo me voy a acercar, a ver si puedo por así, pedirle la opinión a algunos argentinos, que hay un montón aquí por este lugar, por la peatonal de Nizni. Debe haber mucha expectativa, seguramente. Perdón, muchachos, para Santa Fe. No juega Pavón, ¿qué opinan? Tiene que jugar bien, la camiseta, la camiseta, y bueno, adelante. Es un mundial. Capital. ¿Un chavé? ¿Un chavé? ¿Usted? Yo, un chavé, San Lorenzo. Estamos en complicaciones. No, no, ya venimos juntos de mundiales de Sudáfrica, ahí nos conocimos. Estuvimos Sudáfrica, Brasil, y ahora acá, y después Catar. Así que no, no hay problema. Es una cosa en la cancha, otra cosa está fuera de la cancha. ¿Y es un viaje que son amigos? ¿Quién hizo un viaje entre amigos? Bueno, él lo hizo por su cuenta y yo lo hice por la mía. Lo que pasa es que iba a venir con mi familia, pero mi familia no pudo venir, así que estoy solo. Y él vino con su novia. Y agarra, hoy es fácil, con internet es todo muy fácil. A veces fallás en las reservas de hoteles y te dicen una cosa y cuando llegas te contás con otra cosa. Eso es... Eso sí, ¿no? Todo gente de acá. Todo gente de acá. Nos vinieron a buscar, nos llevaron a la casa, están todo el día encima de nuestro, que estemos bien, la comida, tiene una atención que uno no la cree y no la espera, sinceramente. Una calidez humana y una calidez de... Una casa típica de familia. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Los rusos parecen antipáticos, parecen estrictos, sin embargo tienen una hospitalidad bárbara, ¿no? No, bueno, yo lo he visto... Yo llegué anoche acá, no puedo hablar mucho de acá, pero yo estuve en Moscú una semana, hasta la misma policía está predispuesto, están todos con el teléfono, con los traductores, vos les preguntás, te indican, a mí me pasó algo que yo estuve en el tren, no sabía dónde irme, se me apareció una pareja, me dijo, me llevó, y casualmente ellos iban para ese mismo lugar y me acompañaron. La chica me dijo, bueno, después de esta estación, tres estaciones en la donde tenés que bajarte, y no, en ese sentido, nada que ver con lo que se cree. La hospitalidad es número uno. Y ahora sí, yo voy a San Pedro del Rugo, voy a la casa de una familia, de una familia amiga mía. ¿Cómo se van a quedar aquí? Me llevó todo el Mundial, y después me voy para Siberia, en Siberia no es mongolí. ¿Cuánto pensás, hiciste más o menos el cálculo? Última, no un desplazo. O sea, no estamos gastando en hospedajes porque nos está hospedando gente, pero el gasto diario es muy bajo, contando comida, el turismo, nos llega dos lucas de Argentina al día, para dos, ¿sabes dos? No se gasta mucho, la comida sale mucho menos que allá, los viajes son baratos, no es caro, la vida no es caro, lo único, la única limitación es el idioma, que no es una dificultad, pero es un factor que influye mucho en el miedo de la gente. O sea, una cosa, cuando llega acá, con el teléfono en la mano, traducir lo que vos querés en un segundo, y no hay ningún inconveniente con nada. Pero genera miedo allá, todo el que está allá, y hace muchos días, y las cosas son muy caras, y la KGB, y el policía, y esto, sinceramente, acá estás de vacaciones, los policías te ayudan, la gente te pregunta qué necesitas, te lleva de acá, o sea, una vez, nos falló el taxi, que pedimos con el teléfono, nos ofrecieron cinco, que pasaban por ahí, ayudándonos por nuestras casas, porque nos pedían que éramos turistas. La hospitalidad y la calidez, es una calidez latina la que tiene. Llamativamente, y curiosamente, es una calidez más latina que europea. Venimos de Europa, nosotros venimos viajando, un mes y medio por Europa, y teniendo familia en Italia, no tuvimos ni un, ni en Nápoles, la calidez del centro que hay acá. Seguimos disfrutando. Y después, le cansa lo de eso, dejélo después para la vuelta, ¿no? No, 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 aparte, después tenés que pensar que el papá siempre tiene que cuidar al hijo, por eso se es, por eso él viene conmigo. No podemos volver, porque no saben para dónde volver. Vamos para acá, fuimos a Sudáfrica, a Brasil, acá por eso vamos a todas las calles distintas. ¿Verdad, no? Un tiro a la vez, se fue. Se fueron por eso. Bueno, y se armó, gracias muchachos, ¿eh? Y se armó entre ellos nomás acá, ¿eh? Había que, nada más que prenderles un poquitito la mecha, nomás, para que se, para que se prendan en la discusión, los muchachos. Bueno, hay bastante agravía, aquí hay muchos croatas también, dando vueltas por, por este centro, que parece más un casco histórico, que un centro propiamente dicho, pero obviamente hay muchos negocios, se aprovechan estas estructuras, que son muy viejas, muy antiguas, como les decía, parece una típica ciudad colombiana, con, con estructuras bajas, y, y pintada de todos colores, por ejemplo, yo estoy frente, a una, a una, a una construcción, que es de color amarillo, al lado hay una blanca, al lado hay una verde, en frente hay una azul, un colorido realmente muy llamativo, muy particular, este, y bueno, en este lugar, concentrada muchísima gente, tanto argentinos, hay 32 mil argentinos, me decía el embajador Lagorio, el otro día, en la sede de la Conmebol, 32 mil argentinos, que naturalmente, muchos de ellos tienen entradas, pero hay muchos que no, que no tienen entradas, así que, en lo que va a ser el partido de hoy, con el equipo argentino, que estaría confirmado, no va a jugar Pavón, Caballero, Otamendi, junto con Mercado y Tagliafico, en la mitad de la cancha, por un lado Sabio, por el otro lado Apuña, por el medio Enzo Pérez, Mesa, y, más Cherano, y como puntas, Agüero, junto con, Agüero, junto con Messi, obviamente, claro, me había frenado, porque, aquí vienen, hinchas argentinos, a ver si tenemos buen audio, se escucha, se escucha poco, Enrique, ¿me escuchás? ¿me escuchás, Enrique? Bueno, no sé cómo habrá llegado esto, si no se escucha poco, queríamos saber, ¿qué se sabe del esquema, táctico? ¿Cuál va a aplicar, finalmente, San Paolo? ¿Había muchas dudas, en torno a esto, de acuerdo a los anticipos, fue muy cuestionado, lo que planteaba hacer, ¿qué se sabe al respecto? Sí, bueno, me estoy alejando un poquitito, porque la verdad que, el muchicio es muy grande, ahora se armó la, la lucha, entre, entre las hinchadas, ¿no? local, los cánticos de la hinchada, porque se juntaron los croatas, también, para responderles, a los argentinos, bueno, me voy a tener que alejar un poquitito, para poder, concluir esta charla, con ustedes, ahora sí, clima, netamente futbolero, aquí, en la peatonal de Nishni, ciudad ubicada, 450 kilómetros, al oeste de Moscú. Expectativas para hoy, Enrique, alguna positiva, ¿qué se puede decir? Sí, y hay que ganar, hay que ganar, como sea, hay que ganar, la verdad que el equipo defraudó, el otro día, más allá del resultado, pero la actuación del, del equipo fue realmente muy floja, hay que ganar, sí o sí, aún no lo asustan, las incertidumbres, de Sampaoli, Sampaoli, sale a jugar contra Islandia, un equipo que no iba a manejar la pelota, con dos volantes de marca, sale a jugar ahora, el partido este, con un solo volante de marca, claro que, lo junta Mesa, con Enzo Pérez, con Salvio, con Acuña, se supone que estos jugadores, van a manejar la pelota, junto con Mascherano, en el medio, ojalá se la quitemos a los croatas, ojalá defendamos bien, cosa que no hicimos el otro día, contra Islandia, y ojalá aparezca Messi, porque, si aparece Messi, vamos a ganar el partido, lo que pasa es que no podemos depender, exclusivamente de Messi, a Messi hay que ayudarlo, y esto es lo que, esta excelente generación de jugadores, no ha terminado de comprender.